Se está inspeccionando Al parecer le da miedo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que están muy bien, hoy vamos a hacer un unboxing Un unboxing para... Este gatito Un unboxing para este gatito Gatito, gatito, gatito Pero bueno, entonces vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ya que según el veterinario Kira cumple un año En estos días o en este mes Así que vamos a ver ¿Qué le compramos al gatito En cumpleaños Así que... Bueno, unos cubrebocas Que... De hecho el día de hoy, 5 de mayo La pandemia ha acabado Pero bueno, tenemos cubrebocas Para la siguiente pandemia Juju Y bueno, aquí está Su regalo de Kira Mira Kira, tu regalo Ah... Estamos interesada en ver a los pollos Los pátalos Que es de... Una fuente... De 2 litros Tiene su manual Bastante grande Aquí viene... Bueno, viene varios idiomas ¿No? Inglés, francés, alemán, italiano, español Ok... Ok... Trae un cable USB Vamos a ver qué más Aquí viene... Esto es de... De aluminio Ahí ya le llegó el olor ¿Qué más trae aquí? Pues bueno... Pues bueno, aquí viene lo que es la bomba Con sus filtros Y acá también trae filtros Trae una bolsa de aire Trae esta que no sé qué es La fuente, ahí viene con su cuadrito Y... Todo Supongo que esto va acá Esto se pone aquí así ¿Cómo se pone? No sé, ahorita averiguamos cómo se pone Se pone aquí Ah no, pero este va Ok... Vamos a ver cómo funciona Ok... Ahí vemos cómo quiere estar más interesada en el sonido de los... Bajaos Bueno, aquí en este caso prefirí conectarlo a un... O sea, un temporizador para que esté sacando agua En ciertos horarios Entonces aquí vemos cómo... El funcionamiento Prácticamente no se oye... No se oye ruido Ahí viene Kira Ahí viene Kira Está inspeccionando Al parecer le da miedo Dice... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jare macho No se... No se anima A beber agua fresca Pero bueno... Ahí ya está su bebedero Entonces... ¿Qué pasa cuando se... Apaga? Entonces vamos a ver... Si lo desconecto... ¿Qué es lo que pasa? Entonces... Como vemos ya lo desconecté... Pero todavía tiene un poco de... De agua... En la bandeja... Que bueno... Eso le ayudará a que no... Se quede sin agua... Aunque bueno... Tiene sus otros platos de agua... Así que bueno... Este nada más se lo compré para... Su regalo de cumpleaños... De Kira... Jeje... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No...